Desde la provincia de Guaura, distrito de Huacho, joven de 26 años de edad, Ángelo Guevara pierde la vida en el interior de la comisaría de Salaberry. En extrañas circunstancias es donde este joven pierde la vida en el interior de la delegación policial de Salaberry. A esta hora de la tarde han llegado familiares para pedir justicia. Estamos en vivo para Radio Existosa. Pierde la vida en extrañas circunstancias en el interior de la carteleta. En la circunstancia pierde la vida mi hermano. Yo me enteré que lo habían cogido a las 11 de la mañana. Rápidamente fui a darle el aviso a mi madre. Mi madre vino, hablamos con él. Él estaba gritando adentro. Él estaba pidiendo su short, su sandalia, comida. Le mandaba que traiga comida, no sé, ha vuelto. Y comenzaban a gritar. Nadie le hacía caso. Dice, cuando han ido a ver, ya estaba tirado en el suelo. ¿Cómo va a estar tirado en el suelo muerto? Calato. ¿Y él ha estado con su ropa? ¿Qué información te da la policía en estos momentos? Hasta ahorita no sé nada. Mi mamá está adentro poniendo una denuncia contra lo que ha pasado también. Solamente pide justicia, nada más. Y que se esclarezca el tema. Yo pido que es justicia y que se esclarezca. Y quisiera saber qué es lo que ha pasado en verdad. Ok. Bueno, esta es la información que tenemos desde el distrito de Huacho. Lo vuelvo a indicar. El joven pierde la vida en circunstancias extrañas en el interior de la delegación policial de Talaverri. Muchas familias han llegado aquí a este lugar. Vamos a seguir conversando con las familias. Amigos, damos envío para la radio. El sitio socialmente pide justicia, nada más. Justicia, y que se aclarezca todo eso. ¿Cómo se va a ahorcar un joven que ha estado bien? Ha estado bien. Y ellos y los policías, ¿por qué lo pueden llevar al hospital? Si el fiscal supuestamente está muerto, el fiscal tiene que hacer levantamiento de cuerpo, tiene que venir. Ellos no son la autoridad para que lleven a un muerto. Y ha estado bien porque estaba una chica justo y él ha estado pidiendo auxilio ahí en la red, se ha estado chancando. Hasta el momento no se ha pronunciado ningún efectivo, ningún oficial de la delegación policial de Talaverri. Ningún oficial se ha pronunciado hasta el momento. Me imagino que en los próximos minutos habrá una conferencia de prensa a cargo del coronel Luis Ángel Santos Villar para esclarecer este hecho donde el joven de 26 años de edad pierde la vida extrañamente en el interior de la carceleta de aquí, de la ciudad de Juárez.